Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Los Ángeles. ¡Soy negro! Parque La Palma, Harbour y La Palma. Así que un saludo de parte de todos Los Ángeles. ¡Soy negro! Un saludo especial también para Mini Ondas. Gracias por la invitación. La cumbia así se baila, la cumbia así se goza, la cumbia así se baila, la cumbia así se goza. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sué en el amador! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy en el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy en el amador! Gracias por ver el video.